Oye, mira, vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos a jugar un poquitico de la mano. Pero yo tengo un amiguito. Que se llama Delvis. Que también le gusta jugar de mano. Dime que bonito, mi amor. Para jugar de mano contigo, mi vida. Jueguito de mano. Que rompezón de cuna. Jueguito de mano. Jueguito de mano. Que rompezón de cuna. Jueguito de mano. 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 Hueito de mano, que rompe son de cuna Mira, hueito de mano Así decía mi abuelo, ese dicho tan cubano Hueito de mano, que rompe son de cuna Hueito de mano Y vamos a jugar a la rueda y el que no se meta se queda Hueito de mano, hueito de mano Mira, yo te quedé con deseo de jugar de mano con Delvis Otro poquito que me gustó Qué sensual Es así, es así Y ahora Mira, dice mi abuelito Que los huevos de mano son malos y peligrosos ¿Qué tú crees? No son malonas, esos huevitos no son malonas Pregunta mi papá No son malonas, esos huevitos no son malonas Esos huevitos no son malonas Para nada Esos huevitos no son malonas Al final Al final Eso de Guatemala A cualquiera le gusta Mucho nunca es demasiado cuando tú me ames Mucho nunca es Mucho nunca es demasiado cuando estemos solos Mucho puede ser hirviente pero no perfecto a mis exigencias Y enterrar la vanidad Y enterrar la vanidad de otros amores que no quieres recordar Dame un poquito más Dame un poquito más Dame un poquito más Que me estoy poniendo prueba en mi ansiedad Te daré lo que tú quieras, me voy a entregar Porque mucho nunca es demasiado para empezar Dame un poquito más Dame un poquito más Contigo Déjame vivir esta vida sola Papi Pa' que lloras ahora Y es que yo no quiero tener la violencia sensual Por justo Y eso Contigo Yo soy una mujer de carne y hueso Pa' que no te tomen Es que yo no quiero tener la violencia sensual Por justo Y si no te importa mucho Contigo Conte amigo, en eso te vas a quedar, si tú no te sumas conmigo Ay, muchacho Milano, si no se da solodo Ah bueno Por eso ni No sepa que tú estás, si yo soy el muerto ante tu pelota Te sacaste premio Nobel, te sacaste la vaca gorda Mira papito, si yo estoy en el copa, copa cabana Tú no aprovechaste la ocasión, preferiste el malecón Y ahora te quedaste con la gana No sepa que tú estás, si yo soy el muerto ante tu pelota Te sacaste premio Nobel, te sacaste la vaca gorda Ay, yo no sé, yo no sé Ese jueguito que tú tienes no sepa oler Porque tú no juegas grande ligado, firmaste con los yankines y con los industriales No sepa que tú estás Te sacaste premio Nobel, te sacaste la vaca gorda No sepa que tú estás, no sepa que tú estás Si sacaste premio Nobel, te sacaste la vaca gorda No sepa que tú estás Pasito, pasito, pégate un poquito, nene No sepa que tú estás Si yo tengo todo lo que te conviene Entonces pa' que tú estás Ay, ti, ti, entonces pa' que tú estás Entonces pa' que tú estás Tití, entonces pa' que tú estás Entonces pa' que tú estás Ven, felicítame Entonces pa' que tú estás Ven, porque estoy llena Entonces pa' que tú estás Pero tú ya no mereces, yo te doy otra oportunidad Todo se va que tú estás Ay, Titi, revísate y esfuércate más Esfuérzate, que si no, tú te quedas En el mismo lugar y con la misma gente En la guitarra, Juan Carlos En la guitarra, Juan Carlos En la guitarra, Juan Carlos Señoras y señores En la trompeta, Raciel Aldama En la guitarra, Juan Carlos 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 Tú ya me puedes sacar por el techo de mi casa Cuando lo quieras, cuando lo quieras Dí que sí, y no vine a trabajar Y solo me importará tenerte cuando lo quieras Cuando lo quieras Cuando lo quieras Yo no supe hasta hoy que existiera una cara tan bella Yo no supe hasta hoy que existiera Que me hiciste creer que en mi cielo solo hay una estrella Que en mi mundo ya estaba oxidando Que en mi mundo ya estaba oxidando Y te quiero tener a mi lado Dado que estoy flaco que voy para atrás Y yo te quiero hacer feliz Yo no te quiero para mí No me hace falta más na' Tú ya me puedes sacar por el techo de mi casa Contigo conocí un mundo de ilusiones que te pertenece a ti Tú ya me puedes sacar por el techo de mi casa Negrita linda mirada en el alboroto Que tu locura a mi me está rompiendo el coto Tú ya me puedes sacar por el techo de mi casa Y te testigo todas mis canciones Enamorado de esto que me pasa Tú ya me puedes sacar por el techo de mi casa Que como yo no hay dos Pero ninguna como ella Divina, divina, divina El día y la noche contigo combina Ningún te leo rompe con la rutina Tan nítida y lúcida Música viva Y tiene la clave cubana 10 Y no me baja todo por el segundo Pongo el asunto y pregunto bien claro Si tú quieres clima Toma mi mano, mi mano Mírame como me pongo mamita rica Mamita rica Chiquitiqui me da en la cadera Oye, hay que te pica Mírame como me pongo mamita rica Mírame como me pongo chica Mamita rica Y me la agate mami verás Como este negro te le pica Mírame como me pongo mamita rica Tu, tu, tu Mamita rica Ay yo no respondo Así que ten cuidado Porque mi corazón pa' en ti Mírame como me pongo mamita rica Mamita rica Mamita rica Mamita rica Chacha que cuando te veo me desconfondo Mírame como me pongo Sí va Mamita rica Ay na' más Mano de arriba el mundo entero Que todo dice así Sí, sí, sí Pa' que te la pongo La pongo La pongo La pongo Chica pa' que me invita Sabiendo bien como es que yo me pongo Pa' que te la pongo La pongo La pongo La pongo Si hay tu bombón Mamita me está llamando Y pa' que te la pongo Por eso A que te la pongo Por eso A que te la pongo Mano pa' arriba Ay que viene el nene ahora Ahora soy chiqui Mañana reparte Tú sabes como yo me pongo Preyente tengo por ahí mi zona Que ahora es cuando es Ahora soy chiqui Mañana reparte Esto se cae a esta hora Tu imatiza de él Ahora soy chiqui Mañana reparte Tú sabes como yo me pongo Como el chanaco de piloto Ay na' más Ahora soy chiqui Mañana reparte Tú sabes como yo me pongo Por eso Ay Lady Jansen Señora y señores De Cuba para el mundo entero En el piano El señor Ever Sentei Aquí estás en la En la broma Ahora soy big y mañana revartelo Tú sabes como yo me pongo Ahora soy rica y mañana repartir Tú sabes como yo me pongo Tiene nore Sin inundir Que se forme lo que se vaya a formar Óyelo Que se forme el desvelote Que yo le pongo el sabor La banana y ese toque Sea la melenbile Sea la 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 Oye Si Messi se va a formar Que se forme el desvelote Quiero a Dios que se forme el desvelote Si Messi me portó mal Alcana que tu voces Repítelo Quiero a Dios que se forme el desvelote Si Messi me portó mal Alcana que tu voces Ya te invité una vez a salir conmigo Tú te negaste por miedo a tu marido A mí solo importa el deseo de hacerte cosas Que te sientas como una diosa No le hagas caso a la gente que te rodea Y ve pa' la fiesta Y ve pa' la fiesta que tengo en mi bandera Yo sé que tú tienes ganas de presionarme No voy a amarte Hasta cansarte Quiero a Dios que se forme el desvelote Si me portó mal Para que tu voces Quiero a Dios que se forme el desvelote Si Messi me portó mal Para que tu voces Vamos a fugarnos Y hacer que la noche cambie Que nadie nos diga qué hacer Si estamos en la calle Podemos hacer el amor En una parada O en la playa De madrugada Quiero mamita hacer el amor contigo No me importa que se estere mi mujer No me importa que se estere tu marido Y estoy contigo Oye yo soy tu querido Como Y ahora yo vengo de fiesta Y mira, y mira, anda Y mira, anda Y mira, anda Yo vengo de fiesta Fiesta y de pelote Un poquitico de pelote Tu marido te agarra Si te va a botar que te bote Mami Tú sabes que yo te quiero Eres mía de verdad Cuando te cojas tú vas A saber mulata Donde el clima va a tocar Yo vengo de fiesta Fiesta y de pelote Tu marido te agarra Si te va a botar que te bote Ay, ay, ay Óyeme mujer Si quieres tu poción Sablar Pregúntale Si alguna vez nena santa Te he dejado ya Adorar Eso nunca Si tu marido te agarra Si te va a botar que te bote Ay, que te bote Ay, que te bote Que te bote Ay, que te bote Ay, que te bote Si tu marido te agarra Si te va a botar que te bote Agua pa' llena ya Agua Eh Yo quiero agua Aguita mamá Si se calienta el cielo Yo me tapo como una Agua Agua yo quiero agua Aguita pa' llena ya Y si te invito a mi playa No faltes nena No tengo que bajar Agua 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 Yo quiero agua Si se calienta el cielo Yo me tapo como una Agua 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 Si se calienta el cielo Yo me tapo como una Agua 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 Se calienta el cielo, yo me tapo con hura y agua Si tú no te enganchas, si tú no te enganchas, tú te quedas Si no te montas, te coges la rueda Ay, si no te enganchas, mi amor, te quedas Cuidado lo que coja la fiela Si tú no te enganchas, tú te quedas Si no te montas, te coges la rueda Ay, después de la madrugada, date tranquila Ay, oh, muchacha, te quedas Si tú no te enganchas, tú te quedas Si no te montas, te coges la rueda Siempre tengo por costumbre cuando llevo una parada Echala la nena a mi sala Si tú no te enganchas, si te quedas Si no te montas, te coges la rueda Ay, obligador, es como tú quieras Oye, si tú no te enganchas, tú te quedas Pa' que no te cojas la rueda Y te cojo Y te cojo Te cojo Si tú no te enganchas, coge la rueda Porque si no es conmigo, te coge la rueda Y te cojo Oye, en el timbal Manana y sentimiento Aragón Díselo Y te cojo Y te cojo Y te cojo Y te cojo Oye, si señor Y te cojo Y te cojo Y te cojo Y te cojo Ay, nada más Acha el ború Y voy a ir bocheche Bueno, seguimos caballeros En el truco El maestro Piloto Piloto Eso es lo, niño Y te cojo Y te cojo Y te cojo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video